Seguimos en reclamo de patria y vida y todos somos Luis Manuel, pacta de cerco represivo. Pacta de cerco represivo. Comida es lo que necesita el pueblo, derecho es lo que necesita el pueblo, medicina es lo que necesita el pueblo, libertad es lo que necesita el pueblo. No actos políticos, no cercos policiales, no represión, no abusos con cante como los que comete la tiranía todos los días. Todos somos Luis Manuel, todos somos Luis Manuel, todos somos Luis Manuel, todos somos Luis Manuel. ¡Viva! ¡Que el hijo muere! ¡Aquí muere! ¡Venceremos! ¡Si no está hecho, menudo pedazo! ¡Venceremos de mi manera, Lucía! ¡Nuestros muertos sacamos los brazos! ¡Las amantes del perro no viva! ¡Viva! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Así nos despertó la tiranía en el día de hoy, primero de mayo. Muy temprano en la mañana, el activista de los Paco que estaba de guardia, siempre tenemos que tener a alguien de guardia, porque apedrean nuestra sede principal, que es también nuestro hogar y el hogar de nuestros pequeños hijos. Siempre atacan, tiran excrementos y cometen otras acciones bajas, ruinas, infames, delictivas. En la noche, en la madrugada, o te atacan, te asaltan en pleno día, o detienen activistas en pleno día, también de noche. Lo cierto es que estábamos durmiendo cuando nos avisan de este acto de repudio, de esta acción a favor de la tiranía frente a nuestra vivienda, frente a nuestro hogar. Rápido me levanté, me vestí, me vestí, me cepillé rápido los dientes, a la mayor velocidad posible, y organicé con los pocos activistas que tenemos acá en la sede principal de Don Paco, una acción de respuesta a esta acción de la tiranía. Vamos a ver. Muy temprano en la mañana, la policía política organizó un acto comunista, un acto pro tiranía, acá en Altamira, mientras mantiene el cerco en torno a nuestra sede nacional. La policía política del régimen Castro comunista, autoridades del infame Partido Comunista, tienen todo el área llena de fuerzas especiales del Ministerio del Interior, que vienen deteniendo hace ya nueve días a los activistas y a las personas desamparadas que intentan llegar acá a la sede principal de Don Paco, como acabaron de oír, uno de los artistas, o más, vamos a los que más recurren los comunistas, es precisamente, o son precisamente los del dúo Buena Fe. Recordemos, por ejemplo, que ayer Israel Rojas, de este dúo, decía que la huelga de hambre y de sed de Luis Manuel Otero Alcántara es humo, que es solo humo. La huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara es un acto valiente, patriótico, es un acto de sacrificio extremo de un joven valiente, de un joven patriota, de un joven capaz de sacrificar su vida por la libertad de Cuba, por la libertad de los demás. El régimen, repito, con su fuerza para policiales en ambas esquinas. El régimen cercando la sede principal de Don Paco hace ya nueve días, hace ya más de una semana. El régimen cerca a nuestra sede principal, acá en Altamira, Santiago de Cuba. Pero, al igual que Luis Manuel y otros valientes jóvenes cubanos, al igual que Luis Manuel y otros muchos disidentes, opositores, periodistas, independientes, cubanos buenos, acá luchamos, acá trabajamos diariamente por patria y por vida. Hoy es primero de mayo. Hoy se celebra el Día del Trabajador. Y en Cuba los trabajadores siguen siendo los más oprimidos. Junto a los trabajadores venezolanos, los cubanos siguen siendo los trabajadores más oprimidos y explotados del continente americano. El régimen Castro comunista explota como pocos a los trabajadores cubanos. Los trabajadores cubanos laboran en condiciones muy difíciles. Los trabajadores cubanos reciben míseros salarios aún después de la llamada tarea ordenamiento, que ha sido en realidad todo un desordenamiento financiero, todo un desordenamiento monetario. El régimen Castro comunista sigue pagando salarios miserables a los trabajadores cubanos. Los trabajadores cubanos pasan hambre, necesidades de todo tipo. Los trabajadores cubanos si enferman no encuentran medicinas a tiempo en la farmacia. Los trabajadores cubanos laboran, trabajan, repito, en condiciones muy difíciles y los que reciben son míseros salarios que no les alcanzan ni siquiera para mal alimentar a la familia. Por los trabajadores cubanos, por los que sufren, por los que padecen falta de derechos, de oportunidades, de libertad, por los que pasan hambre, por los que pasan necesidades de todo tipo, se encuentra en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara. Porque la huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara no es solo reclamando que cese el cerco represivo en su contra, que le devuelvan sus obras de arte, que les dejen tranquilos, que no les sigan atacando y acosando. La huelga de hambre y de sed de Luis Manuel Otero Alcántara es por la dignidad de un pueblo oprimido, de un pueblo explotado, es por la libertad, es por los derechos de todos los cubanos. Por eso hay que estar en constante campaña en las calles de Cuba, trabajando, luchando por la vida de Luis Manuel Otero Alcántara y por la vida de todo cubano valiente que se arriegue por la libertad de todo el pueblo. Por eso la Unión Patriótica de Cuba continúa en campaña a favor de la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Por eso nuestros activistas responden diariamente a las acciones represivas de la tiranía con más acciones firmes, decididas y valientes a favor de la vida, a favor de Luis Manuel Otero Alcántara en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. Por eso diariamente buscamos levantar, levantar acciones y las levantamos por muchos lugares, por muchos sitios. Por muchos sitios, por muchos lugares levantamos acciones solidarias, levantamos acciones contra la represión, contra los cercos policiales, contra los abusos de la tiranía. Hoy, primero de mayo, los trabajadores cubanos, con hambre, con miseria, con necesidades de todo tipo. Hoy, primero de mayo, los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, todos continuamos diciendo en las narices de los represores, todos somos Luis Manuel, basta de cercos represivos. Esto lo hacemos por toda Cuba en nombre de la Unpaco, en nombre de Cuba Decide, en nombre del PDP. La lucha por la vida de Luis Manuel no puede detenerse. La tiranía ha obligado a Luis Manuel a este sacrificio extremo y no podemos permitir que le pase nada a nuestro hermano de lucha. Debemos continuar nuestras acciones en la calle con la valentía, con el coraje, con el valor que lo hicieron ayer jóvenes en la capital y que lo están haciendo diariamente otros muchos activistas en muchas partes de Cuba, incluso en lugares sin internet, incluso muchas veces de manera anónima. Por eso, nuestro mensaje, nuestro mensaje sigue siendo de patria y vida. Nuestro mensaje sigue siendo contra la opresión y la miseria, contra la tiranía, contra la violación a los derechos humanos. Por eso, nuestro mensaje sigue siendo, levántate pueblo, no tengas miedo, levántate pueblo y no sigas sufriendo opresión, miseria y hambre. Levántate, levántate y lucha por tu derecho, lucha por tu libertad, lucha por tu bienestar, lucha por tu pueblo. Levántate y enfrenta con valor al más oprobioso y criminal régimen tiránico que haya conocido el hemisferio occidental. Fuerzas represivas de la tiranía, agentes de la policía política, agentes de los grupos parapoliciales continúan cercando la sede principal de la UNPACU, pero la UNPACU sigue en plena calle, luchando por la libertad y por la democracia y en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara. Súmate y a la calle, cubano, a la calle, hermano, a defender a este hermano que está dando su vida, que se está sacrificando por los derechos y por la libertad de todos los cubanos. Súmate y a la calle con una consigna, patria y vida, todos somos Luis Manuel. Súmate y todos a la calle con una flor, con un irasol, con un mensaje claro y preciso. Pacta de represión, pacta de patria o muerte. Vamos por patria y vida, vamos por liberación. Ahí han subido a todo volumen, le molesta nuestro discurso, le molesta nuestra música y han subido a todo volumen, allá los vemos subiendo a todo volumen la música comunista con que nos han despertado desde muy temprano en la mañana. La música con que escandalizan al barrio, la música con que quieren apagar las voces de descontento, la música infame con la que quieren hacer olvidar al hambre, el hambre y la miseria que vive el pueblo. Hambre y miseria que no se olvida. Por lo tanto, por lo tanto, ya que la bulla no nos deja el escándalo, no nos deja apenas oír, vamos a gritar, todos somos Luis Manuel. Todos somos Luis Manuel. En nuestra respuesta, nuestra respuesta al cerco policial, nuestra respuesta, ahí están los espirros, esos son espirros de la tiranía, esos dos que están ahí, aquel que se esconde, la mujer, aquella también, todos son espirros de la infame tiranía. Castro comunista, pero se acabó, se acabó el abuso, se acabó, se acabó el miedo y es hora de que los cubanos, todos aquellos allá arriba, en medio de una cola, porque tratan de montar cola donde quiera que tienen cercos policiales con la intención de justificar la presencia de los espirros. Bueno, seguimos en campaña, seguimos con nuestro mensaje, informando a todo el que pasa por calle 9, informando, aquí vemos un espirro, aquí vemos un espirro de la tiranía con su camarita, con su filmadera. Este es un agente, un chivato, tripero, miserable, que anda con sus filmaciones para luego Humbertico, el canallita, sacar en la televisión sus shows, sus falsedades, sus mentiras, sus ediciones infames. Seguimos en reclamo de patria y vida, y todos somos Luis Manuel, pacta de cerco represivo. Pacta de cerco represivo. Comida es lo que necesita el pueblo, derecho es lo que necesita el pueblo, medicina es lo que necesita el pueblo, libertad es lo que necesita el pueblo. No actos políticos, no cercos policiales, no represión, no abusos contantes, como los que comete la tiranía todos los días. Todos somos Luis Manuel. Todos somos Luis Manuel. Todos somos Luis Manuel. Todos somos Luis Manuel. Todos somos Luis Manuel.